Bien señores, el himno de la revolución, autoría Aníbal de Peña, en que él en este programa nos contó que contó con la asesoría del doctor José Francisco Peña Gómez. El programa de hoy está dirigido a una versión no diferente, sino en otra versión que nos trae un grupo de combatientes, combatientes, al igual que tuvimos a Bonaparte Gautró, que era el asistente del presidente Camaño, es decir, que estamos hablando con protagonistas de la época, por lo que es necesario que nosotros identifiquemos a nuestros invitados por una razón muy sencilla. Se está tratando de nada más y nada menos que 56 años del 24 de abril. Dos generaciones y que la mayoría de los dominicanos lo que nos dicen, yo nací antes, yo nacía después. Hay dos fechas, abril y 30 de mayo. Le vamos a dar la bienvenida a Ramón Carlos Campuzano, Orlando Sánchez Díaz, Cocuyo Báez, Rafael Báez y Pérez y Rafael Gamundi Cordero. Tenemos necesariamente que cada uno de ellos nos haga lo siguiente. Le vamos a pedir perdón porque se supone que todo el mundo sabe de quién se trata, no es así. Hay una generación que no nos conoce ni sabe, no saben absolutamente nada a nosotros. Es decir, ¿qué tienen en común ellos? Segundo, ¿quiénes son ahora y quiénes eran el 24 de abril? Para ello, vamos a comenzar con Rafa Gamundi, que nos diga, primero, el 24 de abril, qué militancia tenía y en qué condición él participa en ese hecho. Gracias por estar aquí. Adelante, Orlando. Y muchas gracias por invitarme. Perdón, ¿tú quieres añadir algo? Sin introducción, nosotros venimos como comité de combatientes de la parte norte de la ciudad. Bien. Cocuyo. Perdón, Rafa. Bueno. Debo decirte, mi militancia siempre fue del Partido Revolucionario Dominicano. Hasta que tuvimos aquel enfrentamiento que tú conoces y que no es lo que vamos a tratar ahora con respecto al profesor Bosch. Usted se refiere desde la misma llegada del PRD al país. No, de antes yo era comandante del ejército de liberación dominicana a los 17 años, versión PRD en Perija. ¿Pero dónde? Venezuela, Perija. ¿Y usted estuvo allá? Sí, yo tuve, yo era comandante allá. Ah, usted. ¿Y en qué momento llega? Y no se pudo venir a la República Dominicana nosotros los PRDistas porque el profesor Bosch se disgustó con Jiménez Moya. Ya usted acaba de crear otro programa que tiene que comprometerse a venir y es PRD Venezuela, PRD Cuba, PRD Estados Unidos y PRD México. Nosotros queremos comprometerte porque de eso el único que yo lo he oído hablar un poquito fue a Miguel Ángel Velázquez Maynard. Sí. ¿Verdad? Pero, sencillamente, ¿cuándo usted llega al país? Llegué en agosto de 1961. Ya mi hola tenía un mes aquí. Ya el avanzado estaba aquí de Miolán. Miolán, Castillo y Silfa. Bien. Y nosotros llegamos. Perfectamente. Ustedes los recibe Emilio Rodríguez de Morisi, a ellos tres. A ellos tres. Usted llega después en diciembre. No, en agosto. En agosto. Un mes después llegamos nosotros. Entonces tenemos que mayo, junio, julio, agosto, dos meses después de la muerte de Trujillo. Bueno, correcto. Bien. Ahora, ¿qué ocurre el 24 de abril? ¿Cómo usted se entera y cómo ingresa? Y además, si usted estaba conspirando. El 25 de septiembre, en el golpe de Estado. Cuando se produce el golpe de Estado. ¿Qué cargo usted tenía en el gobierno de Bogotá? Secretario Nacional de Organización del PRD. ¿Y eso no era Lucy de Silfa? No. Nunca. Lucy de Silfa nunca fue secretaria general del PRD. Ni Ángel Miolán tampoco era. No, Miolán era secretario general del partido. Y usted era de Organización. Secretario Nacional de Organización. Ah, ya, ya. Y cuando da el golpe de Estado, yo me encuentro en la vega. Porque estábamos en el gobierno, no teníamos que escondernos, ni mucho menos. Estaba en el gobierno en asuntos de organización del partido. Pero no en cuestión del gobierno, yo no estaba en el gobierno, yo estaba en el partido. Ya. Y el compañero Miolán era el jefe directo de nosotros. Sí. A mí me encargó Miolán de que llegamos como jefe de los activistas del PRD en el Cibao. ¿Qué edad tú tenía en el Cibao? En el 61. ¿Eh? En el 63. ¿Qué edad tenías? Deben ser como 30 años. Ya tenía 20 años. No más. Deben ser como 30. Ya. O 20, 28 años por ahí. Tú tenemos mucho ahora. Mucho. Bueno. Entonces, usted estaba en la vega el 25 de septiembre. Sí, cuando da el golpe de Estado, yo me entero porque un compañero o ex compañero que se llamaba Bartolo Baez, que usted lo debe haber conocido porque era publicista en la vega, y era del PRD. Pero en ese momento, él había dejado ya el PRD, no sé qué pasó. Y va anunciando que había un nuevo gobierno. Y dice él, como... ¿Eso fue el 25? Sí, al amanecer el 25. Sí, al otro día el 24. Bien. No, no, yo le estoy hablando del golpe de Estado. Cuando era el golpe de Estado. Ah, del 25 de septiembre, que fue en la madrugada, a las 6 de la mañana, fue el acto notarial. Yo arranco. Yo inmediatamente voy, cuando me entero del golpe de Estado, por él, arranco para el partido. Y cuando voy pensando que las masas iban a estar allá en el PRD, buscando orientación. El jefe del partido en la vega era Francisco Gómez Estrella, pitite. O sí que era grande. Era un hombre muy destacado en el campo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y entonces, cuando yo estoy allá, prácticamente no hay nadie. Y yo creo que va a haber las masas populares. Pero no hay prácticamente nadie. Entonces pasa, come Moyapón. Fran Moyapón, sí. Pasa en un vehículo. Y me dice, Rafa, ¿qué tú haces ahí, Sarte? Que ya tu casa está ya nada. Entonces yo inmediatamente, en vez de coger para mi casa, cojo para la capital, busco al doctor Peña Gómez. Y me dice mi compadre, mira, Rafa, ya tengo este documento, léelo y fírmalo. Así mismo, no es que lo lea para firmarlo, no, léelo y fírmalo. Y entonces lo leí y es donde señalaba que todo aquel que buscara arreglos con los golpistas se haría expulsado del partido como traidor. ¿Quién redactó? Peña Gómez. Peña Gómez. Entonces lo firmo yo, lo firma Percy Herrera, lo firma Mota Contín, un grupo de perra de ida con Peña Gómez a la cabeza. Eso se publicó en la prensa. Y yo salgo con la misión de ir formando ya hombres y mujeres, no como comando, sino como grupo, pero para enfrentar militarmente a los golpistas. ¿Militarmente? Sí, militarmente. Y entonces me junto con Minguito de la Mota. Domingo de la Mota. Domingo de la Mota, que era un hombre de Juan Bosch. No era un perra de esta militante del partido. No era de Bosch. Él forma su grupo con la gente de Obras Públicas, porque tenía, trabajaba en Obras Públicas y lo quería mucho. Y yo entonces formo mi grupo con los secretarios generales de base del Partido Revolucionario Dominicano, que yo dominaba. Estamos hablando de La Vega siempre, pero ya usted viene para acá. No, de La Vega todavía. Ahí, en ese momento. Entonces, ese grupo, esos dos grupos, mantuvimos toda la actividad de agitación en el Cibao. Pero el 24, que es lo que usted entonces me está ahora preguntando. Cuando yo estaba en la casa de Rafael Beato, que era el padre de lo que hoy es mi esposa, y llega Minguito de la Mota. ¿Tú no estás oyendo a Peña Gómez? Digo, sí, yo lo vi. Digo, pues prepárate, vámonos. Esta fue la renga del 24. Sí, me dice, prepárate y vámonos. A la una. Que estamos listos ya para paliar. Digo, dejemos entonces aquí a Emiliano Magía, que busque a Mordía, que busque a Arturo Romero Mesa, que busque a Coquitos Fernández, que busque el equipo fundamental, que nosotros vamos ya para la capital. Ya usted llegó al 24. Cocuyo, vamos entonces a que tú nos relate justamente lo que acaba de hablarnos Rafa. ¿Qué militancia tú tenías, él, óyeme bien, en el gobierno de Bosch? En el gobierno de Bojolito, yo era dirigente del 14 de junio. Usted era del 14. Yo fui fundador. Siempre fue del 14 con Manolo, ¿verdad? Y cuando Bosch toma el poder, nosotros éramos el 14 de junio, recuérdate que no votamos en esas elecciones. Sí, pero pasa una cosa. Tú me vas a perdonar, pero con el 14, yo te confieso que tengo una laguna en mi cabeza, a pesar de que el conde, el comercial, el 14 abajo, nunca lo entendí. El 14 no votó por Bosch y se obtuvo. Pero ¿por qué se fueron a las montañas en defensa de la... Eso es después. Sí, pero yo quiero saber eso. Déjame explicarte. El 14 mandó a no votar. Todos los militantes del 14, todos los simpatizantes, votaron por Juan Bosch. O sea, ese fue un llamado que no fue atendido plenamente por la militancia porque estaba claro que frente a Biliato, pues Juan Bosch era la persona que debía... Ustedes no participaron y la línea no votaron. Sí, claro. Pero como individuos, todos votaron. Como individuos, toda la gente participó y votó por Juan Bosch. Ok, entonces, usted era del 14. Yo era del 14. Y el 24, que es lo que tú estás preguntando, la militancia de nosotros, yo era responsable de la comisión de organización del 14 de junio en el distrito. Y me acompañaban este compañero que está aquí, Orlando, y un grupo de 14. El 14 de junio, el 24 de junio, nosotros estamos reunidos en la casa del periodista amigo tuyo, Liceo de Peña, en la 30 de marzo. El Liceo de Peña Durán. ahí tenemos una reunión del 14 de junio donde estamos todavía evaluando un poco el fracaso de Manacra. y a la una de la tarde, Breno Brenne llega a esa casa y nos dice, Peña Gómez acaba de decir del levantamiento de los militares. Ahí se acabó la reunión. Entonces, nos reunimos entonces, ahí salimos a reunirnos y a llamar a las personas de la dirección ejecutiva del 14 que yo era miembro. Una llapita, como militante del 14, ¿hasta cuándo usted lo es? ¿Hasta cuándo? Hasta que pasé al MPD en el 67, 67. Casi 10 años después. Después de la que, después de los 4 años de preso, ¿tú recuerdas los 6 dirigentes del MPD? Ya, yo pasé entonces, cuando salimos de la cárcel, nosotros no íntegramos. Usted fue de los permutados por Crowley. No, 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 nosotros estábamos aquí. No, no, yo no. La lista que dio el MPD para la permuta, para cambiar. No, yo no estaba en ese grupo. Yo no estaba preso en ese momento. Perfectamente. El, Orlando, tú estabas nacido, claro. ¿Era miembros junto conmigo? No, porque Orlando yo creo que era más joven. Si era joven, un chaco más joven que yo. Yo pertenecía a la comisión de organización del Instituto Nacional, que la coordinaba. Tú eras MPDísta, ¿verdad? No, Catorcita. Catorcita. Catorcita también. Yo pertenecíbo a la infraestructura creada internamente para preparar para la guerra. Y ese día, como dice mi compañero Cucuyo, estábamos donde el Liceo de Peña Durán en la 30 de marzo. ¿Ah, tú estabas ahí también? Sí. También estábamos ahí. Oh. Entonces, acompañado de... esa es una casa que está frente al edificio Garrido en la calle que va a Palacio. Esa calle que está en la, esa casa que está en la 30 de marzo, que todavía se puede identificar. Orlando, ¿quiénes estaban ahí? Estaba Cucuyo, Freddy Domínguez, Manuela Drubal, Carlos Sánchez Córdoba, Henry Acosta, Nicky Florentino, Frick, Abreu y Trujillo. Cuando llega Abreu, Breno, tú estabas ahí. Sí, sí. ¿Huyeron a Peña Gómez? Sí. Frick, Abreu, Trujillo y... A Felito Martínez Richer. Incluyendo a Campuzano que viene ahora. Una pregunta a los cuatro. Cuando la locución de Peña, ¿alguno de ustedes estaban enterados que iba a ocurrir esa locución? Déjame decirte algo. Había un compañero de la zona norte, de los dirigentes de nuestra zona norte, Nicolás Mato, alias Pipi La Guerra, que estaba involucrado. Y él me dice a mí que está participando en la combinación. y nosotros, yo le digo, pero tú estás loco. Eso es para reprimir a la fuerza democrática. Yo se le informé a Cucullo inmediatamente. Y el 14 de junio, una semana antes de estaría la guerra, denunció, a través del compañero Fafa Tavera, la combinación como una... Bien. La componenda... La componenda de los yanquis para reprimir. Recuerda que Cucullo separó el golpe de Estado del 24 de abril. Y yo quiero preguntar, ese 24 de abril, ¿había alguna organización ya, como dice Cucullo? Todavía no había. No había. Sí, déjame decirte. En una reunión previa de la dirección del 14 de junio, donde yo participaba, se informó de esa conspiración. Ah, ya. Y se condenó la participación de los compañeros nuestros que estaban en esa conspiración. Donde estaba, ya se habían reunido con el PRD, estaba Oscar Santana, que después murió, asesinado en la misma guerra, estaba Roberto Dubergé, que también era dirigente del 14 de junio. Y otros más en esa conspiración. O sea que nosotros no estábamos en la conspiración. Como partido no estábamos en la conspiración. Esa gente que luego formó otros partidos como el Chino, Manzano y José Cuello. ¿Qué hacían en el 14? Pero eso fue antes. Ya yo no estaba. Eso fue antes. No el 24 de abril. No, no, no. Ya eso no estaba en el 14. Pero ellos siguieron haciendo la hojita. Eso fue antes del 64. No, eso fue antes. Ah, bien. Ok. Yo quiero, antes de decir, Campuzano, ¿qué papel usted tuvo el 24 de abril? Primero, buenos días. No. Lo primero que te puedo decir era que yo era un joven, yo apenas tenía 16 años y yo estaba involucrado con la célula de base del 14 de junio. ¿Con la célula? De base del 14 de junio en el Sánchez de la Fe. Ah, usted no trabajaba con la dirección. Yo no trabajaba con la dirección. Bien. Yo era apenas un... El Sánchez de la Fe y por el color visión, ¿verdad? Sí, exactamente. Exacto. Y el jefe inmediato de la organización del 14 de junio en esa área era Fidel Guzmán. ¿Quién? Fidel. Fidel Guzmán. Ajá, sí. Miembro de esta comisión. Ellos sí tenían que ver con él. Ellos sí tenían que ver con él. Pero nosotros teníamos una relación con unos prohombres que decíamos del barrio que se reunían frente a la casa de Pepito Bosso que era don Fifi este sindicalista que fue muy querido aquí, Miguel Soto y... Soto era el moreno con la cabeza blanca. Exactamente. Sí. Y con el papá de Atoy de Can que vivía en Cristo Rey pero que pernotaba en esa área y que se reunían que eran como yo digo prohombres porque en ese entonces nosotros nos veíamos a ellos como unos gurús en el sentido de que venían desde la época de Trujillo de la tiranía en la lucha revolucionaria. estaba el hermano de Bombos y el 24 ¿dónde estabas? Y el 24 inmediatamente la locución de Peña pues nosotros bajamos a buscar orientación donde ese grupo de personalidades que se reunían ahí frente a la casa de Pepito Bosso en una manitería que había ahí. Bien. Para no diluirnos mucho decía el doctor Gamundi Cordero que desde el mismo golpe comenzó una organización esa locución fue producto de la maduración de esa conspiración porque veo que mucha gente no estaba enterada sino que tú oíste a Peña Gómez lo que quiere decir que no sabía que Peña Gómez iba a hablar. Rafa. Es muy importante señalar que tan pronto nosotros produjimos el documento de que te hablé al principio acusando a los que buscaran negociaciones pacíficas con los golpistas de traidores nosotros ya estábamos en la clandestinidad porque inmediatamente comienza una persecución atroz contra nosotros. Entonces nosotros nos ubicamos donde se llama una serie de cuevas que hay en el Mirador Sur que eso era una selva antes. Sí, donde está donde estuvo después el Taurán y entonces la Guácaratayna y ahí ese era el estado mayor de nosotros para la conspiración ahí estaba Peña Gómez ahí estaba Napoleón Núñez ahí estaba estábamos un grupo y de ahí salíamos a la conspiración con los guardias a mí me tocaba hacer contacto con Lora Fernández y con el teniente coronel Álvarez Holguín porque eran de la Vega y así a cada uno le tocaba hacer contacto con otros Molina Obreña era un gran conspirador que después vaciló y falló en medio ya de la guerra pero en ese entonces era un conspirador muy importante buscamos entonces en ese momento un señor que se llamaba Bienvenido Sandoval que murió siendo peredeísta pero era peredeísta y formó una emisora clandestina en una guagua y esa guagua se movía por los distintos barrios de la capital una emisora móvil móvil o una guaguita anunciadora una emisora móvil y entonces ahí hablaba yo hablaba César Roque y hablaba Peña Gómez por esa emisora pues como es natural estábamos entonces conspirando ya en ese momento hay algo hay algo que ustedes deben aportar ¿cuál era el tamaño real de las fuerzas regulares que se habló en principio de Hernando Ramírez que le dio una hepatitis y se volvió un desastre porque la hepatitis destruye a los hombres de Hernando de Camaño de el hijo de Ludo de Fernández de Fernández no de Fernández Domínguez de ¿qué tamaño realmente tenía la conspiración militar? en un momento fue grande y se fue debilitando tan pronto llegaron los yanquis y comienza también de adelante a ver ciertas vacilaciones dentro de la fila de la revolución como fue cuando Antonio Martínez Francisco que era secretario general del PRD acusa al movimiento revolucionario de comunistas y llama también a que los guardias se reintegren a sus cuarteles de ahí es que surge la carta que Peña Gómez manda es que el que se sume a los golpistas tenía problemas de la que ya ve todo el primero pero entonces ahí de ahí es que surge entonces que Brea Peña y Martín y Francisco pasan al primer gabinete de Balaguer porque por lo menos no tenían pero debo decirte lo siguiente cuando nosotros cuando porque tú me interrumpiste en ese momento correctamente para dar la palabra a los siguientes pero es cuando yo llego al campamento 16 de agosto con Minguito de la Mota digamos el 24 de abril como a eso de las 4 de la tarde cuando entramos al campamento allá alcanzo a ver a Panchito de la Mota hermano de Minguito que era civil uniformado de pendiente y estaba entonces Álvaro y Lora Fernández y le digo ¿quién es el jefe aquí? y me dice aquel que está allá ¿quién era? Hernando Ramírez Hernando ajá el que está allá con unos catalejos así no me dijo catalejos estaba mirando hacia afuera entonces yo fui me le acerqué yo no lo conocía ni él me conocía a mí porque él conspiraba directamente con Molino Oreño y cuando yo me le pongo al lado me dice ¿quién es usted? digo yo yo soy Rafael Gamundi Cordero secretario nacional de organización del partido revolucionario dominicano y quiero que usted me entregue unas armas que yo tengo aquí y usted arma aquí y usted no es civil yo sí yo soy civil pero soy revolucionario y tengo unas armas aquí entonces dice mire los civiles esto no debe de convertirse en una guerra civil lo que ustedes deben de hacer es rodear el palacio ir al palacio movilización de masa pero no pleito hay que evitarlo dijo él no quiso meter a los civiles en la guerra no quería no, no quería no quería y entonces yo le digo por las armas ¿qué día fue eso? el 24 el mismo 24 el 24 ¿y en qué lugar? el 16 de agosto allá en el campamento ah, que ustedes fueron al campamento para buscar las armas y entonces no me quiere entregar las armas y entonces buscaba a Molina Oreña que era presidente de la república en ese momento en sustitución de voz provisional entonces Molina Oreña llega y dice entrele las armas a Rafa que son del PRD y me entregaron 3 de 3 algunas fans y Cristóbal y entonces Viguito está conmigo pero en esa la conversación en el doctor está ahí estamos todos tuve que afirmar un documento yo necesito una pregunta como viste y hablaste con Hernando viste a Camaño en ese momento en algún sitio siga siga no lo vi entonces de ahí es que cuando ya llegando la noche ya me entregan las armas si mandamos a entrar a Mordías Arturo Romero Mesa Pablo de la Mota Cusquitos Fernández un grupo de nueve comandantes o jefes del movimiento que teníamos en la vez entonces ahí viene la cuestión del discurso más tarde que dice dice Donald Rick Cabral que nos van a bombardear que le da un ultimátum que van a bombardear exacto le da un ultimátum entonces dice hay que salir de aquí pero no salimos sino dice está el general Isabel Barrera y el general Valdés Hilario esperando para entrar aquí a este campamento a negociar y mandan entonces yo fui de los que participé en que salimos hacia el nueve a escortarlos a ellos para que nadie fuera a afectarlos porque ya eso era el dominio de nosotros ya esa área del nueve hacia allá cuando llevamos entonces al general a los generales porque el general era de los dos no hubo acuerdo y entonces nos ordenan traerlos otra vez al nueve cuando los escortamos hacia el nueve y retornamos al campamento el 16 de agosto yo veo que vienen los camiones saliendo del 16 de agosto cargados de escritorios y de guardias donde estaba el 16 de agosto en el kilómetro 25 de la Duarte donde está la primera brigada la primera brigada ya no estaba donde está la UNFU no, no, no en la UNFU o de ahí de ahí salimos nosotros salimos de ahí hacia el campamento 27 de febrero que estaba en el 8 y medio si entonces porque se suponía que ahí había antiaérea y ahí cuando entramos ahí había una antiaérea pero eso no servía eso no servía en lo que es el campo de la UNFU de hoy no voy a hablar del 8 y medio primero 8 y medio ahí de ahí es que vamos a la UNFU ahí ya allá porque en ese momento que estamos ahí es que comienza a ser grande el ejército revolucionario que es lo que yo le quería decir en un momento fue grande y en otro fue disminuyéndose estaba todo ahí una pregunta ahí ya si está Camaño esa ahí si estaba Camaño y otra pregunta esos militares que estaban ahí era era la brigada completa o una parte de ellos no siempre era una parte digo el 16 de agosto completo no verdad ah si si completo un momentito para poder seguir ya me doy cuenta al al decirle Molina Ureña a Hernando Ramírez entrega de las armas a Tonito Abrego a Rafa Gamón a Rafa Gamón a Tonito a Rafa Gamón entre las armas eso quiere decir que Rafa Gamón y Hernando Ramírez no se conocían pero eso era PRB los dos porque Molina Ureña es el contacto con la cúpula militar pero no estaba todo el PRB ahora el reto de nuestros invitados son catorcistas originalmente pregunta ¿qué relación en algún momento tenían ustedes con el PRD en el momento del 24 de abril? oye yo te dije ya que un grupo de compañeros si ellos votaron pero fuera de votar un grupo de compañeros del 14 de junio estaba en la conspiración del 24 de abril pero como Molina Ureña no estaban con Peña Gómez en la conspiración que claro entonces ese grupo nosotros la otra parte del 14 de junio no estábamos de acuerdo en ese momento porque no conocíamos eso lo conocimos en la noche en que se informó que Orlando supo me lo informó a mí y yo lo informé también a la dirección del partido de que había personas de nosotros que estaban conspirando si yo vengo y digo aquí que quizá eso que usted está diciendo se debe a que las relaciones con Peña y con un sector de la izquierda siempre fue buena estoy hablando siempre fue buena siempre fue buena la relación oye Peña Gómez incluyendo incluyendo el que muchos años después parte de esa gente de izquierda pasara al PRD si yo fui de lo que pasé al PRD después si pero me hablo de Papa de Marriuto Duarte siempre Peña Gómez siempre fue buena tuvo una relación buena con la izquierda dominicana miren ustedes me van a perdonar pero hay muchas cosas que han ocurrido después que ustedes me tienen que ayudar a leerla y esta es una realmente la izquierda soñó alguna vez en algún momento desde los últimos 50 años que Peña pudo haber sido el líder de la izquierda si en un momento determinado cuando pasamos al PRD ¿por qué? porque cuando pasamos al PRD los hombres que éramos del bloque socialista de la izquierda recuerda que coincidíamos cuando planteamos la necesidad de refundar la república Rafa es posible que la izquierda haya soñado con Peña yo lo que te voy a decir es una cuestión la izquierda tenía que soñar y pensar en un hombre como Peña Gómez Peña Gómez era el jefe de la izquierda y de todo el mundo aquí en este país en ese momento Juan Bosch era el líder pero el hombre que tenía los contactos con las masas populares y con los militares era Peña Gómez pero cuando viene el tema de las de la garrapata era que ellos querían estar con la izquierda pero no pero como bailando con una mano ahí éramos dirigentes ahí éramos dirigentes ahí éramos los dirigentes del MPD y teníamos una estrella relación con Peña Gómez y realmente ahí fue que el profesor es un tema muy importante pero dame decirte el profesor la garrapata era yo no el MPD no el jefe de la garrapata por eso vamos a mí que me acusa y me expulsa del partido pero usted siempre fue PRD yo me siento ofendido por eso pero el MPD fue un gran participante en nuestro movimiento nosotros Julio teníamos una estrecha relación con Peña Gómez tú lo sabes el MPD tenía una relación estrecha y yo era de las personas del MPD que tenía mejor contacto con Peña Gómez porque éramos amigos también personalmente y vos sabías que Peña Gómez cuando regresó vos Peña Gómez tenía la mayoría de su partido bajo su liderazgo la palabra la palabra Cocuyo para Peña nunca fue un secreto él te mencionaba en público siempre igual que a Rafa entonces el profesor vos sabía de esa relación y la fuerza de izquierda cuando el MPD en ese momento era la fuerza de izquierda de más preponderancia en el país por sus actividades constantes entonces vos de una vez comenzó a plantear los cucarachas y yo le dije al profesor al doctor Peña Gómez Peña el profesor vos está en este momento tras nosotros los MPD pero va a venir también contigo porque tú tienes posiciones totalmente diferentes al profesor vos bien vamos a seguir con la revolución Orlando 24 de abril tú sabes bien que del 24 de abril al desembarco al desembarco vamos a por parte primero es antes ya está muy claro que como era conspiración todas las conspiraciones no está todo el mundo tenemos el ejemplo de los trinitarios eran de a tres después el caso del 14 movimiento revolucionario también era por gente que no se conocía porque no se podía hacer público ni hacer reuniones grandes por tanto eran núcleos en el caso del 24 de abril al 28 de abril en que vienen las grandes definiciones decía no sé si Cocuyo o Gamundi decía que eran muchos militares pero tan pronto vino el la la invasión hubo dos cosas que polarizó las fuerzas militares y quiero decirle que yo tenía 20 años y yo sabía yo estaba en medio y viví esta 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 experiencia Narciso Isaac Conde en los imperiales está en un carro levanta un brazo y me dice para el puente para el puente bueno como yo no estaba en ningún movimiento lo que estaba en medicina pero fui a ver y cuando voy por la Vicente Noble me encuentro un militar que dijo esto que debe valer mucho para este encuentro señor hágame el favor cámbienme esta camisa por la suya que te pasa dice es que está pasando algo en el puente porque los guardias nos estamos matando uno con otro y yo no sé de quién estoy de qué parte estoy eso y la llegada de los americanos hizo mucho como que el miedo el temor a una fuerza como era Estados Unidos y a lo que había entre los guardias esa expresión como tú la califica bueno es que realmente los militares se dieron porque habíamos atacado ya a los cuarteles y ahí en el puente recuérdate que el mismo cuartel que estaba en la esquina que era un cuartel de la policía nacional fue atacado y todos los policías salieron y dejaron el cuartel vacío o sea ya había una confrontación plena en todas partes el 24 25 y 26 ya había la confrontación y ahí fue que muchos de los militares principalmente los de baja no tenían rango exacto eso oye se quitaban la ropa y se vestían y se darían también salvo 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 los militares que en gran gran número se integraron quien me puede hablar de ustedes de la fortaleza Osama yo profe dí dí ninguno de los que estamos aquí podemos hablar de la fortaleza Osama porque ya nosotros primero que había en la fortaleza Osama para que los cacos blancos tenían su cuartel los cacos blancos pero era una cárcel una cárcel claro había una cárcel ahí estaban los presos ahí estaban presos pero fíjate entre 20 como dijo el 24 y el 25 nosotros participábamos en la en la movilización de cabrilla pero el 27 de abril el 14 de junio distribuyó su cuadro en la parte norte o sea que nosotros subimos para la parte norte del 27 a organizar esa parte norte era desde lo que era el Amado García hasta el cementerio correcto hasta Gualey hasta Gualey hasta Gualey hasta Gualey y Cristo Rey pero la fábrica ese todo era la zona norte y en Sancho Sama no perdón en Sancho Luperón en Sancho Bolívar por ahí déjame explicarte eso porque yo fui la parte el 14 de junio en su reunión de dirección distribuyó a sus dirigentes dos dirigentes del 14 de junio pasamos a la zona norte a organizar el movimiento Roberto Dubergue en la Juan de Morfa y Cucullo en Villas Agrícola y de Villas Agrícola hacia allá arriba donde siquiera que había una célula del 14 formamos un comando por eso es la participación es decir que la formación de comando se inicia con ustedes se iniciamos nosotros y que consistía un comando un comando era un grupo de compañeros armado para defender a la población y enfrentarlo eran miembros del 14 residentes del barrio no, no no eran catorcistas solo ahí se integraron en el comando todos los simpatizantes de la revolución no tenían tampoco entrenamiento militar no, no no teníamos entrenamiento yo no tenía ningún entrenamiento militar Roberto Dubergue tampoco y éramos los que subimos a la zona norte a formar los comandos primero eran núcleos militares y después se convirtieron en comando constitucionalistas pero cuando Rafa nos habla que estaba en la vega y le grita a Frank Moya no vayas a tu casa que están ahí lo que quiere decir que ese movimiento estoy hablando del golpe de estado no estoy hablando de 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 la revolución cuando Frank Moya dice están allanando tu casa quiere decir que había personas entrenadas fuera que habían comenzado a conspirar sí o no pero eso no fue el 24 porque él tenía entrenamiento militar son dos momentos eh Julito dos momentos el que Rafa refiere fue un momento estamos hablando ahora del otro momento lo que quiero saber es si esos comandos aunque se formaban espontáneamente con muchachos de los barrios si tenían por lo menos la cúpula dirigencial porque tú no estabas espérate tú no estabas con entrenamiento militar pero ya tú tenías un fusil que te dio claro que sí nosotros subimos a la zona norte yo subí con dos revolvers uno se lo entregué a Fidel Guzmán del ensanche de la fe para que formara su comando y otro me quedé con él un revolver sí formamos el comando de Villa Agrícola formamos el comando del ensanche de la fe formamos el comando de Gualey y de Cristo Rey no pudimos formar comando porque ahí estaba transportación estaban los militares sí ahí no se pudo formar esto era de estar el gotiero ¿verdad? mientras yo formaba los comandos allá arriba allá en la parte más norte sí aquí Roberto Dubergé se formaron los comandos de la Juan de Morfa donde Orlando fue uno de los participantes principales de ahí también Juan de Morfa en la juventura hay la voz dominicana cerca de la voz de la fábrica de zapatos y bolonot hermano por ahí ahí estaba el comando central de Roberto perfecto y ahí pero estaba el de Villahuana se formó del Villaconsuelo y una serie de los franceses formando todos los comandos estoy viendo que el militares el 14 fue el primer partido que organizó comando no 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 sí sí pero fue después cucaracha 20 es la conclusión del comando de Sánchez la fe que estaba en una de sus calles y pasó a la armería donde estaba Rafa donde estaba Rafa que Rafa era de los comandantes luego cuando viene de la vega y de la donde él dice entonces formaron el comando cucaracha 20 que está donde aclarar algo cucaracha 20 donde está déjeme hablar de que había en la casa Sagrull yo estoy aquí abajo nos vamos allá arriba nos vamos allá arriba que había en las acintos de la concha donde estaba la escuela de Haití un comando verdad ahí muere ahí eren a Jack Vier verdad en el V3 aquí ahora háblame de la parte alta que después donde viene cooperación limpieza ahora cuántos comandos habían ahí arriba ahí lo dicen en el libro que yo te entregué están todos los comandos que estaban en la zona norte y los miembros que nosotros recordamos de cada uno de esos comandos y los comandantes y los jefes políticos ese libro tú lo vas a ver ahí Orlando sígueme eso no era obvio de que no hubiera tipos independientes no claro ten en cuenta que el proceso de esa revuelta de abril fundamental el escenario principal quien lo hace es el pueblo y como pueblo mucha gente que no eran ni catorcistas ni perre de índices ni de ninguna otra organización sino de elementos del pueblo participaron y lugar y su papel es así a mí me conta por lo siguiente usted sabe que la Damián del Castillo era una calle era una calle paralela a la Juan de Morfa verdad y ahí ustedes trabajaron la Damián del Castillo después se llamó tiene otro nombre ahora pero era la Damián del Castillo es famosa porque ahí vivió esquina arzobispo Valera vivió Scott pero frente al parque vivió el papá de Leonel que en ese momento él no puede ir a su casa porque es el ayudante de Wessing y esa familia nosotros tuvimos que darle sacarla del sitio porque el comando que estaba en esa zona ahí vive el ayudante de Wessing y tuvieron que salir del sitio lo que quiere decir que lo que usted está diciendo de que los barrios eran tipos totalmente del barrio es decir que se puede narrar un hecho como Arneto de hombres que murieron en una en una esquina con un arma peleando por el pueblo que no eran de ningún partido y que nadie y que de acuerdo a su posición ellos no obedecían o no obedecieron la zona del comando dice mire aquí muero yo y aquí nadie me va a quitar estas armas pero sabían por qué estaban ahí sí 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 bueno entonces nosotros estábamos en la parte norte ya y la la fortaleza Osama fue precisamente el 28 y eso es que produce que nosotros no participamos en la en la fortaleza Osama pero déjame decirte algo don Julio Ibarra Rafa el papá de Julito Ibarra de Julio Ibarra Río Ibarra Río nos dijo el 26 por ahí a Fafa a Fidel y a mí y que tenía que ver con Julio Ibarra Rafa porque ellos eran miembros del 14 eran parte del 14 los hijos los hijos pero él nos dijo el abogado y Luis oye nos dijo nos dijo viene una intervención viene una intervención ¿qué día te dijo Julio Ibarra el 26 26 de abril sí espera un momentito pero oye oye y Fafa dice ¿cómo va a ser? notamos el 16 y él dice sí donde quiera que haya un vacío de poder oye bien donde quiera que haya un vacío de poder la potencia homogónica de ahí interviene y entonces ya lo honría oye así fue así fue bueno entonces ya nosotros en la parte norte como dice ¿dónde te dijo eso? en su casa ¿dónde? en la calle de la carrera ahí era que vivió y Julio Ibarra vive en la carrera con sus hijos sí ahí era que vivió ahí vivió por el palacio de justicia por ese sitio entonces ¿qué hicimos nosotros en la parte norte? organizar la población civil y organizar los compañeros para el combate porque sabíamos que venía eso háblame de la fortaleza yo no participé era perdón era un la cárcel era un cuartel policial de los jacoblán que lo tenían ahí porque todas las protestas ocurrían en el conde ellos tenían y ellos tenían ese comandante había una cárcel yo recuerdo oigan ya lo dije a cabito y se lo narro a ustedes que el nuncio apostólico que era mediador me pide a través del padre rubio creo me dice usted tiene acceso al sector colonial digo sí porque nosotros vivimos ahí y me dice nosotros queremos tres favores hay un sacerdote que está muy tildado de político que nosotros quisiéramos que salga está en San Lázaro donde son las casas de cristianos el padre marcial Silva está en la clínica el doctor Seiter un joven teniente de la fuerza aérea que fue jefe de los cadetes que se enviaron a San Pedro que era hermano de Winston Arnault era creo que capitán o teniente Arnault y el tercero era en el padre Villini un teniente apellido Hun que estuvo en la fortaleza Osama un grupo de policía se tiró al río y el otro grupo rastreándose se fue a ahí frente al a donde hay como un teatro de la iglesia católica por ahí por en la calle Las Damas ¿verdad? en la calle Las Damas resulta que ese ese Hun se apertrechó en una cuneta vinieron por el quien estaba le dispararon porque pensaban era policía le atravesaron el músculo del de aquí del de la espalda pero no murió se quedó tranquilito como si no estuviera muerto y a esa persona había que sacarla porque estaba en el padre Villini salieron y esos militares que estaban ahí alguien dijo que Camaño mandó a soltar a personas que habían matado a las Mirabal ¿a ustedes les llegó alguna noticia de eso? en ese momento nosotros no nos llegó posteriormente fue que vino las informaciones sobre la libertad a un grupo de personas que estaban ahí pero déjame explicarte algo antes déjame explicarte algo antes la mayoría de los militares que estaban presos acuérdate que Camaño dio orden de que no se le tocara que lo sacaran de ahí y lo metieran al palacio de justicia de Ciudad Nueva cuando fue tomada la fortaleza Osama y todos esos policías fueron sin maltratarlo a la fortaleza Osama al palacio de justicia que ahí participó Isla Tagotró Piqui Lora Isla Gotró la doctora Isla Gotró y una serie de compañeros que fueron los que lo llevaron y también militares fue que lo llevaron al palacio de justicia pero se estaba lleno de policía preso y de policía que estaba dispuesto que ahí ya sabemos lo de la fortaleza Osama pregunta tonito desde videógrafa desde tonito desde tengo problemas con tonito tú querías mucho tonito yo abro desde el 24 de abril hasta que llegaron los americanos cuando llegaste de la vega que hiciste es muy interesante decirte dos cosas una que quedó trunca pero que te lo voy a repetir un poco más tarde que es lo de la garrapata si porque acuérdate que yo fui inclusive sacrificado por esa situación si pero mira el 24 también no es no es el 30 que nosotros llegamos nosotros llegamos el 24 mismo en el campamento 16 de agosto de ahí partimos hacia el 27 de febrero que había indicado entre adora antiaérea como te dije el mismo 24 el mismo 24 en la mañana amaneció el 25 si y de ahí vamos a ocupar el palacio porque esa noche no se durmió no se durmió bien ahí comenzaron a llamar del 27 a todos los cuarteles del país si y todos decían que se unían ahí estaba Chaguito llamando a todos los cuarteles y todos decían que se unían al movimiento revolucionario y comenzó a debilitarse también cuando la fuerza de los reformistas de los malagueristas se separan militarmente también ya tú estabas aquí en la capital yo estoy yo del 24 en la capital entonces el 25 que hiciste estábamos en el campamento 27 de febrero y de ahí salimos a ocupar el palacio bien el palacio nacional entonces ya los militares vemos en un sitio a los militares balagueristas que se estaban como reuniendo aparte y nos damos cuenta que están viendo ya una separación de los militares un momentito cuando monta guerrero sale de San Cristóbal y se mete y llega a palacio o trata de ir a palacio usted está hablando del 25 si el vino eso fue el 26 que monta guerrero de San Cristóbal decía que venía ya Molina Oreña tuvo que salir del palacio a esa hora o todavía estaba Molina Oreña sale el 26 no solo a él déjela decir en el palacio yo presencié un asunto de alguien que está vivo creo que el capitán Mario Peña Taveras Mario Peña Taveras Peña Taveras está vivo el jefe que fugía como jefe en ese momento ahí era Milito Fernández en el palacio como militar el hermano Fernando Dominguez el hermano Fernando Dominguez y él está entonces en contacto y Milito fue militar ¿verdad? Sí, era coronel era coronel y era dirigente después del PRD pero era PRD entonces él tiene contacto con Pimpo de los Santos y del CEFA que era el jefe de la primera junta y entonces del CEFA llaman a Milito y le dice que le daban 10 minutos para acogerse a la posición a la proposición que ellos hacían un momentico esas eran las dos posiciones el retorno de Bosch o la elección ahí es que se divide en la fuerza armada están sí, correcto hasta ese momento tan hablado en ese momento están juntos ¿verdad? sí, sí en el derrocamiento del triunvirato están de acuerdo los dos todos todos pero en la práctica a seguir uno es la reposición automática de Bosch y la otra es las elecciones en seis meses sí, pero me dijo Cabito fuera del aire que hubo una tercera posición y era una junta cívico-militar ¿es verdad eso? no la manejo sí, pero eso es lo que estamos diciendo esa junta cívico-militar llamaba elecciones en seis meses y ahí es que en drama llega Peña Tavera sí junto con otros militares y están frente a Milito en su palacio en el palacio Milito está esperando el bombardeo sí y dice Milito hay que evitar el holocausto de las fuerzas armadas hay que acogerse a la proposición del CEFA junta cívico-militar entonces dice sí entonces dice Peña Tavera eso no es así yo no luché por eso y se quita la pistola y la pone en el escritorio y dice yo luché por Juan Vos presidente retorno a las constitucionalidades y elecciones bien y entonces ahí viene el bombardeo cuando viene el bombardeo de los barcos que hacen blanco en el palacio 26 en la César Nicolás pensó en el aluncio Sema Pellera que fueron tres el 1026 después de esa reunión ahí mismo concomitantemente con ella y ahí matan entonces a Álvarez el diputado del PRD a Manolo Manolo Álvarez licenciado Manolo Álvarez entonces de ahí es que se produce ya un rompimiento o una separación de las partes de las fuerzas armadas y de cosas de esa naturaleza y una confusión muy grande que entonces esto es importante porque a veces hay compañeros que tienen un cierto ejemplo que dicen que los veganos llegamos al 30 no 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 nosotros salimos del palacio y vamos entonces al parque independencia ahí estamos ya asustados porque están asilándose todo el mundo sale el periódico del Caribe diciendo se entrega a Molnidureña se asila a Molnidureña acaba la revolución entonces dice Minguit de la moto Rafa eso no es así van pasando los helicópteros una fila de helicópteros yo no sé si usted lo vio uno atrás de otro como 100 helicópteros que venían saliendo de Jaina y iban llegando entonces trayendo tropas llegamos al 28 resulta que los seres humanos tenemos una glándula famosa que se llama la próstata y a los hombres de 80 años le hace un poco de efecto vamos a una pausa voy como he 수도 a médic�도 aparte ingles 1 g ¡Gracias!